¡Hola chicas! Bienvenidas un vídeo más al canal Hoy vengo con un vídeo de primeras impresiones Aprovechando que me voy a maquillar y quiero realizar un look muy natural Voy a probar los nuevos productos de la colección de verano de Urban Decay Y algunos productos que nos dieron en la fiesta de NYX Así que no me enrollo más y vamos a empezar Bueno pues voy a comenzar utilizando esta crema multifunción Que lo que dice es que combina los beneficios del tratamiento Con los beneficios de la cobertura de un fondo de maquillaje que es muy ligero Tiene procesión solar del 20 y el tono que voy a utilizar es el Medium Light El tono es perfecto, o sea lo podéis ver Lo estoy aplicando con Beauty Blender Porque es una forma muy cómoda de aplicar cualquier fondo de maquillaje o crema con color La verdad que el tono verdaderamente es perfecto Porque además tiene ese pequeño subtono doradito que a mí me gusta mucho El acabado es semi mate Digamos como cuando te acabas de hidratar la piel y ya se ha absorbido la crema Entonces el efecto como veis que deja es muy natural porque se transparenta la piel Voy a aplicar un poquito más de cantidad a ver si se modula Sí que se modula un poquito No es de esas cremas con color que tienen un aspecto muy jugoso Sino que como os digo es un semi mate Es textura piel Se transparentan mis bequitas, mis lunares Me gusta, ya veremos como se comporta Pero así como para llevar un acabado de piel natural como si no llevaras nada Se funde perfecto con la textura de la piel Además el otro día os dije que yo no había conseguido encontrar un aro de cream que no fuera bien Así que a ver si... A ver que tal me va esta Bueno pues voy a pasar al corrector Voy a utilizar estos de NYX que nos regalaron el otro día en la fiesta como podisteis ver Y como no tengo el tono intermedio digamos el que sería perfecto para mí Lo que estoy haciendo es mezclar dos Voy a utilizar el tono 04 que es el beige Que es casi 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 perfecto para mi tono de piel Pero me queda un pelín subidito para lo que a mí me gustaría Así que le voy a poner después un poquito del 02 que se llama Fair Comienzo como os digo poniendo un poquito de este Que veis prácticamente en cámara se ve perfecto De hecho lo podría utilizar Pero bueno vamos a ver como queda Lo pongo bajo la zona de la ojera ¿vale? Y como la crema con color no tiene mucha cobertura Bueno tiene una cobertura decente pero La zona central es la que en la que más nos fijamos del rostro Lo voy a bajar un poquito digamos como haciendo forma de triángulo También voy a aplicar el corrector en la zona de rojeces o imperfecciones que pueda llegar a tener Beauty Blender Y lo fundimos Tiene una cobertura bastante buena Es decir yo las rojeces que tenía de las imperfecciones me las está cubriendo Y la zona de la ojera también tiene bastante cobertura Diría que es una cobertura de media tirando a alta ¿vale? Depende de la cantidad que pongáis Yo como tengo mucho complejo con las ojeras Porque me considero una persona muy ojerosa Suelo pecar de ponerme bastante corrector Con este tono de crema con color Me queda bien este corrector Pero sí que como truco Para dar un pequeño toque de luz Lo que voy a hacer es aplicar aquí Un poquito del corrector que os decía Que es un poquito más claro Y lo voy a fundir Para dar aquí como un golpecito de luz Pero sin que quede totalmente exagerado Bueno He de decir que yo que soy muy tiquismiquis con los correctores De hecho las que me seguís desde hace mucho y me conocéis Sabéis que siempre voy en busca del corrector perfecto Me gusta bastante la textura que tiene Me recuerda mucho al Fit Me de Maybelline Que sabéis que utilizo mucho Solo que diría que Fit Me es mucho más hidratante Este quizá No es que sea más seco Pero sí que el acabado es mucho más mate Voy a terminar de fundirlo con los dedos Siempre me gusta finalizar la aplicación del corrector Con la llumita del dedo Porque el dedo tiene su propio calor Y su propia grasita natural Y esto hace que se funda muchísimo mejor Con la textura de la piel Antes de terminar la piel Voy a seguir con los ojos Voy a utilizar como primer el Primer Potion De Urban Decay también Este primer no tengo una primera impresión de él Porque ya llevo un tiempo probándolo Y la verdad que me gusta mucho Porque tiene una textura muy translúcida Pero que a la vez neutraliza bastante el color del párpado Pero de forma mucho más natural que un Paint Pot Que es lo que yo solía utilizar Y suelo utilizar muchas veces Cuando lo que quiero es crear como una base Para maquillar Pero como hoy el look que quiero es mucho más natural He decidido utilizar este Porque como veis Me neutraliza la rojez y la oscuridad de mi párpado Que siempre he tenido Pero de forma muy natural O sea, se sigue transparentando alguna venita Pero de forma mucho más sutil Y sobre todo la rojez me la ha neutralizado Voy a realizar un look muy natural Con la paleta Naked 2 ¿Vale? En la que únicamente voy a utilizar Prácticamente el tono de aquí Que es Skim Que es un tono vainilla Un poquito más claro que mi piel Para aportarle como mucha luminosidad A todo el párpado Lo hago con una brocha de difuminar Esta es la 227 de Zueva Así, aplicado por todo el párpado Digamos un poco como para terminar de sellar Y cubrir toda la zona Y que quede pues eso Como totalmente despejada Y luminosa Bueno, otra de las cositas que había En la colección de verano de Urban Decay Es este lápiz Que es en un tono nude Es el 24 barra 7 Waterline El tono es Walk of Shame Y es un tono nude Que en realidad se puede utilizar No solo para la línea de agua Sino para iluminar en general Yo lo voy a aplicar suavemente En la línea de agua Para dar un poquito de amplitud a la mirada Quitar un poquito la rojez Y dar un aspecto de ojito despejado Totalmente descansado Con la misma paleta Naked 2 Basics Voy a utilizar este tono oscuro de aquí Que es casi casi negro Es un gris oscuro Que se llama Undone Y con una brochita biselada Esta es la 106 de Burles Que lo que voy a hacer es Ir poquito a poco Presionando sobre la línea de pestañas Para hacer un delineado Pero muy suave Prácticamente imperceptible Que lo único que va a hacer Es ese efecto como de Más cantidad de pestañas Más volumen en las pestañas Voy a alargarlo Pero no mucho Porque como os digo Quiero un efecto muy natural Y que todo el delineado Vaya a su vez Perfectamente difuminado Vamos ahora con las pestañas Quiero una mirada despejada Con las pestañas muy largas Que tampoco tengan mucho volumen Pero sobre todo muy separadas Y muy marcadas Y por ello voy a utilizar Day Real de Benefit Vamos a terminar la mirada Con las cejas Sabéis que se ha convertido En mi absoluto favorito El Brow Beater de Urban Decay Y yo utilizo el tono Warm Brown Primero con la parte del cupillón Vamos a peinar la ceja En su dirección Y lo que quiero es un efecto de ceja Que vaya muy perfecta Pero a la vez muy natural Así que lo único que voy a hacer Con el lápiz Es delimitarla Por la parte de abajo Para que toda esta parte Quede absolutamente perfecta Y un poquito Muy suave Por la parte de arriba Digamos por esta parte de aquí No voy a rellenar la parte del inicio Prácticamente nada Lo voy a hacer muy suave Porque ahora terminaremos de rellenar Con Gimme Brow Peinamos para que se difumine Y se integre el lápiz Y ahora como os decía Con Gimme Brow El beneficio que voy a hacer Es terminar de dar ese volumen a la ceja Terminar de fijar los pelitos Y de rellenarla Voy a pasar a dar ese toque De piel bronceada Con el nuevo bronzer de Urban Decay Y voy a utilizar el tono Sun Kist Lo voy a aplicar suavemente En las mejillas Con la brocha bronzer de Bobbi Brown Me gusta porque es suave No es de esos bronceadores Que de repente cuando te lo pones Da muchísima cantidad El tono que tiene es muy bonito Es tostadito como veis Es mate Pero no queda totalmente empolvado Se adapta bastante bien a la piel Vamos que queda muy natural Me gusta Es muy suave Es muy ligero También he aplicado Muy pequeña cantidad Pero me gusta el tono Tostadito que deja De piel bronceada Vale aquí Como colorete voy a introducir Uno de mis coloretes favoritos Que se llama Warm Soul De la línea Mineralize De MAC Y es que combina muy bien Con mi labio natural Y es el colorete que suelo utilizar Cuando busco un look muy natural Y que no resalte demasiado Lo que es la mejilla Lo aplico desde la mejilla Hacia atrás Uniendolo un poquito Con el bronceador Con la brocha 168 de MAC Y veis Deja un rubor Que me gusta mucho Además deja un pómulo Bastante marcadito Yo este colorete lo llamo Pómulo de cristal Porque me gusta muchísimo El efecto que deja Porque ya es luminoso Por lo tanto Tampoco debes abusar Después del iluminador Me encanta Y vamos ahora Con el iluminador De la misma colección De verano Es este de aquí El packaging es absolutamente increíble Como todo lo de Urban Decay Y es en el tono Aura Que como podéis ver Es un poquito rosado Vamos a ver Que tal queda Lo voy a aplicar Con la brocha Eye Blended De Boy Brown Y efectivamente Tiene ese subtono rosado Como iluminador Queda muy bonito El tono rosado A mi personalmente Para iluminar No es que me Me convenza mucho Pero vamos Que hay más tonos Que a lo mejor En verano Cuando esté más bronceada Me guste más Lo que es la textura El acabado Del iluminador Me parece súper bonito Raro es que a mi No me guste un iluminador Ya sabes que soy fanática De los iluminadores Pero ese tono rosado No me termina a mi De convencer demasiado Pero es solo el tono Lo que es la textura También se le ha acostumbrado Porque es un poco El acabado Que deja el Rocater De Benefit Y ahora no sé muy bien Si optar por Un labial natural Que vaya todo En la misma armonía O Darle un pequeño toque De pop of color Con un labial así Fuerte He optado por un tono fuerte Porque como voy así Con esta camiseta marinera Creo que va a quedar Muy bonito Podríais poner un rojo Un fucsia Realmente podríais poner El color que queráis Pero yo he elegido Un tono así como Fresa Salmonado Y este es El tono Manila De los Soft Matte Lip Cream De NYX Que voy a estrenar Con vosotras Uy Huelen a cookies Huelen a Al lado de cookies And cream Uy que bueno Me han hablado muy bien De estos labiales Pero yo no los había probado Son de este estilo De labiales Que se llaman ahora Que son líquidos Parecen un gloss Pero al final La textura es de barra Y además Dicen que son muy duraderos El tono me gusta muchísimo Parece muy veranigo Es decir que Al ir aplicándolo No es como otros Que de una sola pasada Ya cubren Sino que Como que Le cuesta un poquito Cubrir O sea Tienes que darle Varias pasaditas Hasta que realmente Deja de transparentarse El labio El tono es muy bonito Ahora todavía sigue húmedo No sé si Se seca con el tiempo Se supone que sí Que queda mate Ahora mismo está Semi mate Bueno Ya llevo como Diez minutos Esperando Y todavía no se me ha secado No sé si es que Estos labiales No se secan Pero Los que yo he utilizado De este estilo De labiales líquidos Se suelen secar Bastante rápido Y luego no transfieren Este como veis Sí que transfiere Ahora al haber quitado Este exceso Lo noto un poquito Como más mate Y más sequito Pero bueno De momento No puedo deciros Mucho más El acabado Es bonito Son cómodos de llevar Es flexible Y bueno Tiene pinta De tener duración Pero todavía Eso no os lo puedo decir Ya os contaré más adelante Si los sigo utilizando Será que Que sí que me gustan Y ya está Pues nada Chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si así ha sido Me encantará ver Todos esos deditos arriba Y espero vuestros comentarios Aquí abajo Suscríbete a mi canal Aquí abajo Donde dice suscribirse Sígueme por todas Mis redes sociales Donde somos una pequeña Gran familia De luciérnagas Y acuérdate Que siempre os dejo Todos los productos Indicados aquí abajo En la cajita de información Y también aquí En un listado En el blog Donde podéis además Encontrar Mucha más información Como siempre Millones de gracias De corazón Por estar aquí Y os mando Millones de besos Sígueme por estar aquí ¡Gracias!